bueno camino a las termas de Cacheuta, Mendoza donde si todo sale bien para los demás o mal para mí voy a terminar tirándome de un puente en bungee jumping voy a gastar unos pesos en eso yo sé que hay muchos que quisieran empujarme del puente es lo que hay para hacer esas cosas hay que viajar ok ¿qué más hay? están las termas de Cacheuta que se publicitan como termas de diversión, no de descanso hay unos Harry acá adelante que me están molestando y ¿qué más? nada, debe estar lleno de chicos, 12 años, cosas así y así que no debe ser una terma terriblemente pacífica lo que sí son muy baratas la entrada son mil pesos para todo el día y uno hace lo que quiere creo que también tiene parrilla yo me cruzaría enfrente, enfrente está el puente del cual uno salta unos 30 metros de altura atado de los pies en el mejor de los casos y en el peor de los casos si uno quiere dejar una mancha en el lecho seco del arroyo bueno, salta sin el elástico no hay mucho más que decir lindo caminito, nada más que lento, lento, lento y va a ser así todo el tiro desde Mendoza que bueno, ya pasé la parte de la autopista hasta Cacheuta mismo las termas que tienen un hotel súper caro llegan a cobrar por el servicio hasta era, por el servicio de termas, no del hotel por el servicio de termas llegaban a cobrar hasta 18 mil pesos diferentes servicios, servicios VIP y toda esa historia pero como yo no soy VIP ni a palo entonces va a ser solamente un día de termas tal vez muestre algo si me acuerdo como siempre si me acuerdo ok el sistema de radiodifusión ranista se despide hasta la próxima, ramificación o muerte de nuevo camino a Cacheuta a ver que podemos ver por acá la precordillera un poco de nieve por atrás pero ahora ya no se ve propaganda política curva zona de derrumbe un poco de nieve una fila de autos y posiblemente un túnel a tocar bocina el motor del Chevy que será eso una mina puente angosto 4 metros coma 80 centímetros no me voy a tirar al puente no me voy a tirar al puente pero por mucha buena atadura que me hagan en las patas no me tiro ahí ni borracho en el peor de los casos en el peor de los casos ah ese no era el puente claro no tenía 30 metros de altura el que está ahí a la derecha saludos hasta nunca peor todavía de alguna forma de alguna forma es liberador no saber para dónde va uno es una forma es una forma de perderse ahora sí ese es el puente lo reconozco por la foto ni borracho es una locura es un pendedor es un pendedor el pendedor Sistema de radiodifusión ranista cerrando la transmisión, ranificación o muerte Ahí está el túnel del que se sale Y este es el embalse de potrerillos desde el oeste Después voy a llegar hasta el norte Un arroyo de montaña que baja a través de potrerillos No sé el nombre, puede ser el arroyo de potrerillos, la verdad que no sé Los andes allá Los asadores ahí, abajo de esos árboles Unas casas allá arriba que tienen unos terrenos con una vista impresionante La precordillera Y allá apenita se ve el lago azul El embalse potrerillos Ahí viene el arroyo potrerillos hacia el embalse Agua marrón que allá se convierte en agua azul Aquí toda muy templada El agua esta es muy fría y muy oscura Esa es muy fría y muy afuera La fecha que se está prohibido en el área de la ciudad La fecha que se queda en el área de la ciudad La fecha que se queda en el área de la ciudad El Pueblo Bueno, la ruta vieja, acceso al puente de Picheuta Que pare para alargar la cámara Esta era la que llamaban ruta vieja Que no se que ruta habrá sido Apenas saliendo de las 7 Yo venía por las 7, que va a Chile Y hay un cartel que marca que es el acceso al puente de Picheuta Y esta viene hasta la ruta vieja Es un kilómetro por la ruta vieja, un tranquilo no más Para no encontrar acá, aparte de los pozos O sea, cualquier mugre, arena, lo que sea Y no he desinflado, obviamente Tengo la ruta Sin desinflarme puedo ir al suelo Si hay un montón de arena, generalmente lo suele haber En donde corre agua Un lugar como este, exactamente este ¿Qué habrán puesto esas figurinas? Granaderos Uy, se puso Eso rústico No sé por qué estoy grabando esto Solamente para mostrar que estoy manejando como Virgo Porque estoy con 35 de presión atrás Y sentido adelante Frega motor, frega motor, frega motor Ahí está Ahí está Ahí está Reino motor Reino motor Preino motor Vamos trasera Aquí Vamos para el Vino del duro Pude el ingreso Afinamiento Piedrita para poner la patita Ahí vamos Bueno, se me acaba la batería De la cámara Este es el puente de Picheuta Que fue construido por San Martín y sus granaderos El más grande Al momento de cruzar ¿Qué pasa con este puente? Fue reconstruido ¡Acá está la rana! Me vaya a caer Ok Ahí voy, ahí voy Fue reconstruido No es el original No ha quedado nada De hecho estuve en el Museo San Martiniano Y ha quedado muy poco de lo que San Martín dejó Creo que quedó uno de los De esos típicos sombreros que usó Cuando cruzó El sable corvo, uno de ellos Este es el arroyo Picheuta La localidad anda por allá Es muy chica Y este es el puente Saqué una fotito también ¿Alguien se olvidó algo acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ponte de Picheuta Ponte de Picheuta Ponte de Picheuta Ponte de Picheuta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sistema de radiodifusión ranista cerrando la transmisión, ranificación o muerte